Hoy teníamos citados a los miembros de las AAS acá y vamos a ver por qué no vinieron al secretario o subsecretario porque una vicepresidenta no es una ciudadana cualquiera y ella no puede andar por ahí abriendo la boca sin la seguridad correspondiente. Que nos diga quién dio la orden para que no estuviera la vicepresidenta acompañada de la seguridad de la Secretaría de Administración y Asuntos de Seguridad. No puede ser que una vicepresidenta guatemala ande sola. ¿Quién dio esa orden para que anduviera ahí libre en ese tema? La vicepresidenta tiene que ser una de las responsabilidades si no vamos a proceder contra el secretario y el subsecretario de la sala. Ayer nosotros anunciamos, el diputado Mario Taracero hizo el anuncio, teníamos la información nosotros de que habían ingresado, que la aeronave era de TAC. Y por la denuncia que nosotros hicimos, una hora después tuvieron que sacar el tema de... La vicepresidenta le mintió al pueblo de Guatemala. El presidente le mintió al pueblo de Guatemala. La vicepresidenta ingresó desde el día viernes al país y apareció hasta el día domingo a dar la cara, a dar las explicaciones. ¿Por qué mintió ella? ¿Por qué en el papelito que tenía en el pedestal donde dio la conferencia decía en el punto quinto, vine hoy? ¿Por qué el presidente el día sábado cuando andaba en Baja de Rapaz dice, ella va a ingresar el día de mañana? O sea, ¿qué es lo que quieren ocultar con ese tema? Nosotros citamos el día de hoy también al secretario y al subsecretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado, para que ellos nos digan cuál es el escenario que ellos están haciendo. Pero lo que vemos, quieren ganar tiempo. Hoy, tiraron varias cortinas de humo. El desalojo de 115 familias aquí en la ventaña, 583 elementos de la Policía Nacional, traídos de Jutiapa, traídos de Santa Rosa, traídos de Jalapa. Yo estuve ahí con la gente viendo el tema. Una cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública sobre estos hechos. Sacan unas capturas de algunos presuntos narcotraficantes, también cortinas de humo. Lo que quieren es que nos distraigamos. Ponen al partido líder a generar desinformación de que el hangar, al que ingresó que la aeronave era el candidato vicepresidencial de la UNED, ahí están las pruebas. Es gente de TAC, donde Manuel Valdizón tiene guardados más de 10 helicópteros, que subarrendan ahí, ahí le dan servicio a la aeronave de Manuel Valdizón. ¿Por qué la vaca líder no se presentó el día?